hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio de ajime el podcast de emily emilio montes de oca estamos muy contentos de estar de regreso cómo estás muy bien mucha felicidad ante todo en este nuevo año 2023 mucho éxito en todos sus planes sus proyectos y bueno sobre todo mucha salud estamos ya de vuelta después de un ratito que un descanso activo un descanso activo tuvimos algunas situaciones que atender de entrenamiento de salud y bueno pues ya pero lo importante que ya estamos de vuelta y para estar acá con ustedes y compartir nuestros comentarios e ideas recargados de emoción de ganas de debatir y claro vamos a hablar de muchísimos temas como lo más impactante e importante del año 2022 en cuanto a judo qué más vamos a estar comentando si sucesos importantes de 2022 que bueno marcan el curso de la historia de nuestro deporte de judo y bueno vamos a analizar algunas cositas de que vienen para el 2023 correcta así que arrancamos y estás listo listo hachime uno de los sucesos más importantes o impactantes del año pasado 2022 fue la oficialización de la monetización de la transmisión del IGF es decir todas las competencias del circuito mundial de judo al menos las de primera categoría van a cobrar por ser vistas y disfrutadas en lo personal creo que es un cambio bastante bastante importante ya que es muy muy pero muy complicado ahora disfrutar de los eventos de judo qué opinas acerca de esto nos sorprendió la mayoría está preparado para disfrutar de un campeonato del mundo y bueno nos sorprende con que lo anuncian dos días antes pero bueno que no estuvo atento a eso lo sorprendió y estuvo ahora estoy buscando la transmisión y no ya se cobra la transmisión y creo que no es una buena estrategia una buena estrategia nuestro deporte a pesar de que es un deporte que tiene mucha popularidad y se practica en todo el mundo hay países que su situación económica no permite poder hacer este tipo de pavos no para poder probablemente algunos y otros no pero bueno yo pienso que bueno nuestro deporte debe de seguir difundiéndose de esta manera ha tenido un crecimiento y un auge extraordinario y pienso que que no es que es un error si es un error tal vez un poco más adelante pero pero no así sea la situación sinceramente es algo que a mí me molestó mucho porque nosotros somos de las personas que disfrutamos de cada evento y no solamente el bloque de finales también revisitamos las primeras rondas los repechajes a mí en lo personal me gusta mucho si un atleta incluso perdió y no llegó al bloque final ver sus combates creo que IGF live judo base era una maravilla de yo de hecho yo pasaba horas ahí viendo los vídeos de los atletas y es una lástima es una lástima porque como tú dices la difusión se va a perder ya es muy pero que muy difícil estar actualizado y bueno la gente que pueda hacerlo claro que va a ser el pago de esta suscripción pero yo creo que que la mayoría no va a poder y eso eso se vio reflejado de hecho hubo quejas ahí la gente comentando que no era posible sobre todo el precio porque por evento te pueden para la gente que no lo sepa te cobran hasta 20 euros por evento o te venden el paquete anual que es de 100 euros algo pero inicialmente a medio año que fue el campeonato mundial que comenzó sobre los 150 160 150 160 lo que quedaba del año entonces ahora ya como que lo ajustaron a 100 euros entonces no sé hay muchos deportistas que bueno los que compiten internacionalmente en una en todos los series en el tour o en los eventos abiertos tienen que estar registrados por copa una membresía a la federación internacional entonces por el derecho de competir y bueno antiguamente por otros derechos pero yo creo que ahora lo están limitando nada más a una competencia un pago para una para el acceso a competir y ya no tener el derecho a observar los los eventos y bueno pues estos eventos ya saben que sirve mucho para para estar al día los deportistas que no tienen la posibilidad de viajar o de competir y observar las tendencias puedes actualizar con las técnicas de estar al día ve sus contrarios en un estudio eso es algo que yo creo que podrían hacer porque hay judo base a chef toda esta serie de vídeos también era una herramienta para tú como competidor del circuito mundial estudiabas a tu rival es decir te tocaba a alguien con el que no habías tenido pues ahora sí que el honor de luchar con él de haber competido con él te metías en su perfil y estaban combates previos su experiencia entonces yo creo que lo que podría ser la fish es que si obviamente con el pago de membresía de la de la de la internacional tú tuvieras a lo mejor acceso exclusivo con por ser atleta a poder ver inclusive tus combates porque creo que también eso es parte de la experiencia no el que la gente de tu familia que que llegaste a competir en esos niveles que pueda haber competir en vivo eso es sí ese es un poco complicado ojalá que se pueda yo creo que es uno de los pocos deportes que tenía este tipo de sistema donde uno podría observar una cobertura perfecta yo creo que perfecta como ningún otro deporte donde podría haberse fácilmente acceso a ver el ranking las posiciones cada combate diferentes cámaras era una era una chulada eso exactamente y esto pues ya lo complica pues ahora personas que la pueden pagar pero la mayoría cuando tiene que pagar una credencial de asociación una credencial de federación de continental una internacional tiene que pagar sus viajes tiene que pagar sus uniformes tiene que pagar hoteles tiene que pagar nutriólogos tiene que pagar entrenadores tiene que pagar muchísimas cosas entonces está muy complicado muy complicado no sé se vuelve un un deporte muy elitista y hay que tener mucho dinero para seguir adelante y también seguir disfrutando de todo este tipo de contenidos yo cuando cuando arrancó esto más o menos como que lo lo intuía porque empezaron a la hora de querer precisamente los eventos al principio de año creo que fue el de tibilis el de portugal esos todavía no se cobraba tenían comerciales pero ya en cuestión de que la chef está muy interesada en metaverso te metían ahí de repente si te digo comerciales a la hora de ver las gráficas ni siquiera son los combates o sea en una página y bueno finalmente optaron por este modelo de negocio que ojo no es este para nada negativo en cuestión económica ellos están generando bastante y hay otros deportes que lo hacen mucho por ejemplo jiu jitsu en en flow grappling monetiza todo todos los eventos que son cubiertos tienes que pagar una suscripción anual las artes marciales mixtas etcétera todos tienen como vaya este modelo ahora de streaming de disfrutarlo en un pago ahora yo creo que el precio si debería ser ajustable los 100 euros al año yo por el momento creo que no valen la pena sobre todo en el sentido porque no te ofrecen un cambio significativo en la experiencia de hecho si tú entras a IJF Live en el momento que es la competencia puedes disfrutar algunos combates es decir ves el tatami comentado que es el que se va cambiando al tú pagar los 100 euros o los 20 euros de tu evento según sea el caso lo que tienes derecho es a cambiar el tatami el que te guste y también en judo base puedes ver la repetición es decir cualquier combate que tú gustes etcétera creo que no es un cambio significativo creo que deben cambiar un poco la cuestión del precio o que se pueda de alguna manera por ejemplo entre un club entre un grupo de amigos pagan la suscripción que ambos que varios puedan disfrutar de la cuenta porque es exclusivo de una cuenta y cuando uno entra el otro no puede entrar tienen que juntarse en una casa para verlo también venganse al patio a verlo eso puede venganse al patio a verlo sí entre todos eso puede ser una opción pero al no ser así creo que como tú dices es una estrategia equivocada y esperemos que haya noticias de cambios en este sentido lo poco yo que pude ver de este campeonato del mundo se me hizo increíble recordemos que también fue y fue el primer campeonato del mundo cerrado por clasificación solamente tuvieron acceso a los primeros 100 del mundo y creo que fue bastante bastante bonito hubiera sido genial que todo el mundo pudiera disfrutarlo pero bueno es la situación que hay y esperemos que cambie un poquito si altísimo altísimo el nivel del campeonato mundial con esta nueva reglamentación que participan o tienen el derecho a participar los primeros 100 en el ranking por ahí méxico estaba inscrito pero bueno al final hubo ahí detalles que desconocemos y bueno no complicaciones si no no participar es muy lamentable porque esto lamentablemente muy mal no esto complica su clasificación si muchos de los pepotistas ya estaban todos preparados y listos y bueno pues al final hubo una cancelación ahí previo al evento y bueno pues así son las cosas y bueno un evento de súper súper nivel también con algunas figuras que nuevas que destacan no tan nuevas pero bueno no de los de los más ranqueados que también destacan con con muy buen judo muchos logros combates buenísimos y pones mi se diga y bueno esperemos que más adelante podamos seguir disfrutando de este tipo de nivel porque lo poco que vi te digo algunas rondas y las finales claro ya en repetición con creadores de contenido compañeros de youtube altísimo nivel y cada vez más evolucionado yo vi una brutal evolución en el combate de solo en neguasa cada vez está el judoka cada vez es más completo un ejemplo perfecto es la bueno si tienen 20 euros o 100 y los pagaron vayan saber toda la primera ronda de 60 kilogramos del campeonato del mundo es una brutalidad en el piso es increíble la evolución en neguasa que ha tenido todos los judokas a nivel mundial el kunikata para mí se me hizo increíble también muy positivo con este cambio de los rompimientos y bueno la manera ofensiva en cual compiten muchos judokas el equipo japonés si bien no se vio tan un fire como juegos olímpicos me gustó mucho después podemos hablar un poquito más acerca del campeonato del mundo pero y del masters que fue hace poquito para mí el mejor evento del año junto al gran slam de tokio que siempre nos deleita con buen judo si bueno no participa la la delegación de rusia que tiene una sanción que por cierto se rompe si pensamos que iba a competir por federación internacional y no si fueron apartados los reputistas por esta situación política no y esta situación de guerra que existe no y son vetados los atletas también ellos parece se mantienen activos haciendo eventos y para no perder están muy activos la federación de rusia de judo y el comité olímpico organizó una liga nacional donde participaron y cada mes participaban la selección nacional de rusia todos los judokas de rusia activos y también los de velo ruso es una liga que tuvo al año alrededor de ocho eventos se dio un altísimo nivel de judo si tiene la oportunidad de verlo está en la página visual de la federación rusa de judo pero ellos están listos para regresar más fuertes que nunca bajaron muchísimo en el ranking pero me da mucho gusto que visité el ranking a principios de este año desde hace unos días y ya salen oficialmente como rusia y están listos para regresar y esperemos verlos en acción porque también es una gran nación que siempre trae emoción siempre le ponen como dicen le ponen sabor a la fiesta claro que sí es una federación que bueno por supuesto se extraña por el alto nivel que tienen sus deportistas y bueno el gran crecimiento que tiene en ahora en lo que es el grupo femenil que no vamos a tratar en ver varias campeones muchas muchas campeones ahí también y bueno ya que hablamos de este campeonato del mundo una de las cosas más destacadas fue la increíble actuación de los judokas americanos cuba vuelve a tener un campeón del mundo barrio andy granda que sorprende a muchos después de tantos años luchando se convierte en campeón del mundo una final contra la japonesa y tú entra el favorito el favorito pero bueno andy ya tiene mucha experiencia y bueno pues han continuado ellos con ese entrenamiento en europa que bueno ha sido muy provechoso una destacada actuación y bueno que me dices de rafaela leyenda absoluta de veras rafaela ya lo habíamos mencionado un episodio en el episodio de recordando a los grandes cuando hablamos de todo su palmarés es de las pocas judokas que ha ganado absolutamente todo que no se cansa de ganar y que cuando ganó la misma conferencia en brasileña de judo público cuántas veces se necesita demostrar que es una leyenda es increíble lo que hizo y se le ve muy bien parece que tiene 234 aires ha pasado de todo momentos buenos momentos malos recordemos su suspensión recordemos sus glorias en campeona del mundo en su casa es increíble y esta actuación fue fue discreta de rafaela fue cocinando las las ondas fue avanzando muchos amonestaciones pero cada que atacaba y marcaba era muy precisa y la verdad que es una referente y se vio muy experimentada muy experimentada fue de menos a más en los combates y asegurando combate con esa calma esa tranquilidad que la caracteriza y bueno cuando tiene que ser agresiva es súper agresiva pero se vio muy bien muy bien muy bien se convierten nuevamente en campeona del mundo desde el año fue la última vez que lo hizo fue en el año 2013 precisamente en brasil y fíjense ustedes cuantos años tuvieron que pasar para que pudiera vaya vaya a tener esa gloria no recordemos que también fue campeona olímpica pero todo ese proceso es increíble también lo mismo para te comentaba de andy es algo que tarda alrededor de 10 años su proceso si a andy ha ido ha pasado por varias divisiones de peso y bueno pues esta categoría le ha llegado como la que ha ido ahí el manillo al dedo y cada vez lo vemos más experimentado más sereno al despertar de andy en esta división recuerdas aquel mundial que hicieron abierto en Marruecos el que se va al punto de oro con teddy para mí ese fue un punto de inflexión para para andy y como tú dices él está concentrado en europa se le ve como un yuca diferente para mí es está a otro nivel hablando de sus de sus rivales como por ejemplo se le ve a a rafaela y se viene este 2023 cargado de combates para ellos dos yo espero para mí que quiero ver un andy teddy por ejemplo me gustaría mucho esa revancha fue muy cerrada pero ahora con un andy campeón del mundo es muy interesante y del lado de rafael a mí me encantaría me encantaría ver por los estilos que rafael hace en frente a daría por ejemplo tiene muchos combates con muchas jóvenes por ejemplo la campeona olímpica jacoba de kosovo y se vienen muy buenos combates en este año 2003 para ellos dos que para mí fueron de lo más destacado otra de las pues takato para mí fue también arrasante hablamos de la técnica que tiene tan depurada y que ya es tetracampeón del mundo si su cuarto campeonato del mundo creo que también tiene un bronce para ahí no? o bueno otro creo que tiene un bronce tiene un bronce olímpico también y también es campeón olímpico recordemos eso él tuvo una sequía se hace campeón en río precisamente donde rafael a también se hace 2013 y tiene un bachecito en cuanto a campeonatos del mundo en el 2014 y 2015 ni siquiera fue seleccionado por cuestiones disciplinarias 16 no hubo entonces tuvo que pasar tres años para que volviera a ser campeón gana dos campeonatos seguidos ya no, en Japón no ganó no, no en Japón no ganó él gana en río en Japón pero no gana en Budapest al año siguiente lo hace en Azerbaiyán en Bakú en Bakú luego él no participa en el campeonato de Budapest Previo Olímpicos y luego obviamente en el Tokio también queda quinto de hecho si también se ve muy maduro muy maduro ya un atleta que tiene mucha experiencia que anteriormente de momento le ganaba la emoción y quería hacer cosas muy espectaculares y bueno ya desde los pasados Juegos Olímpicos lo vemos muy concentrado, muy seguro, con cero error sin dar oportunidad a nada y se convierte en campeón del mundo tiene una final con esta atleta con Jan que venía matando la división y le gana de una manera muy fácil recordemos también no fue fácil a principios de año pierde con Koga en el Old Japan de una manera contundente pero Takato es de esas personas que ganan cuando tienen que ganar un evento en el año internacional y un oro ¿no? el campeonato del mundo que más necesita en nada si Koga lo sorprende ya con no me ocurría chivar ahí lo sorprendió y lo tiró relativamente fácil ¿no? pero él es un deportista que bueno a veces de eventos grandes y siempre se crece en estos eventos duros y grandes ¿no? está ya acostumbrado adaptado a este tipo de eventos y lo disfruta claro que si es es una de la lástima que no no pudo estar en el Grand Slam de Tokio sale al igual que Abe por lesión vaya algo que sin duda marca también este año de manera triste es increíblemente el retiro de Ono que hace oficial por su cuenta de Instagram y es el Samurai Ono que para mí tenía muchísimo que ofrecer todavía en el tatami no ha dado todavía una explicación concreta del por qué simplemente sabemos que se va a este programa de para ser entrenador va a estar en Inglaterra mucho tiempo estudiando y creo que él simplemente entendió que era el final de la motivación del hambre no ha dicho nada pero bueno yo creo que cada atleta es un deportista muy callado ¿no? muy poco expresivo como otros ¿no? yo pienso que bueno cada deportista sabe o aprende cuando ya es el momento ¿no? sabemos hace una tata que ha tenido muchas lesiones no nos centramos en las lesiones pero a veces sale de muchos eventos por situaciones de lesiones sabemos que ha participado en eventos de esta categoría libre o abierta que le encanta ha estado varios años ha estado varios años ha estado varios años y participando en este evento con gente muy pesada y entrenando preparándose para este evento y siempre ha tenido situaciones de lesiones yo pienso que por ahí la situación del peso y bueno pues yo creo que era el momento pues él si lo decidió así muy bien es una estrella yo no descarto de que regrese quisiera que regresara pero bueno es una decisión que es una decisión que me imagino que lo haya meditado mucho ¿no? creo que está más más ahora vaya más normalizado está te podría decir de moda entre grandes atletas al retirarse en la cima ¿no? no esperar a competir y ver tu decadencia ¿no? y lo que se habla de uno que en efecto muchas entrevistas, artículos que he leído es que uno es una persona solitaria, es una persona callada como tú mencionas y es una persona que también pasó por muchas cosas, se habla de que tuvo sus baches un entrenador por ahí de Tenry comentaba eso y decía que él tuvo sus momentos donde no quería ya seguir con el judo y eso fue un poquito después de esa pausa que tuvo después de que se hace campeón olímpico en Río, que se toma un tiempo para terminar sus estudios universitarios bien, su tesis, no encontraba motivación fue cuando por primera vez se le vio en los Juegos Asiáticos, en eventos un poquito alejados de los que era el máximo nivel del judo, bueno los Juegos Asiáticos son de muy buen nivel pero no fue al campeonato del mundo y él encontraba o mencionaba que ya no lo motivaba una medalla específica, no lo motivaba inclusive ganar el Old Japan por el hecho de tener la triple corona que es campeonato del mundo, campeonato olímpico y ganar el abierto de Japón que muy pocos lo han logrado, lo que lo motivaba él era tener grandes victorias, él decía el ser contundente en mostrar su gran judo y bueno creo que lo ha hecho a través de estos años pero como tú mencionas las lesiones, situaciones personales y qué bueno que para mí es bonito que se retire con esta aura de invencibilidad, no fue un invicto por completo porque nadie en el Juegos es invicto absoluto, ni Teddy ni él lo han sido, ni los más dominantes pero en los últimos años sí es verdad que no tuvo derrotas casi a no ser que fueran japoneses y me gusta verlo así también, estoy emocionado de verlo como entrenador, creo que tiene mucho que pueda aportar. Por supuesto, la gran técnica y todo lo que mostró esa agarra, un atleta extremadamente duro que se paraba ahí a pelear y con esa técnica limpia espectacular, por supuesto que como entrenador tiene mucho mucho que aportar, seguir enseñando ese gran judo, transmitir sus experiencias a las nuevas generaciones, judo para las nuevas generaciones. Si te pones a pensar que, qué cañón, o sea, qué impresionante que, cómo trabajaba, es decir o no en algún momento va a ser entrenador de la selección nacional y te pones a pensar Shinohara, Inoue, Suzuki, Evinuma ya está preparándose para tomar el equipo de París a Los Ángeles y luego Ono, es decir, son grandes atletas pero que además tienen sus estudios y se preparan para ser un rol de entrenador absolutamente profesional, qué manera de trabajar también. Sí, es una generación de judokas impresionantes y bueno, por supuesto que van a ser una gran generación de entrenadores. Se están preparando pero tienen la base que es la mejor técnica del mundo, la experiencia en todo tipo de competencias, Juegos Olímpicos, Mundiales, entonces con su preparación teórica creo que van a cerrar, va a ser muy duro, muy complicado. Y que también nos manda un mensaje eso, yo te digo, me pongo a reflexionar que no importa si eres Shinohue, si eres Suzuki, si eres Karamaru, si eres Akimoto, Evinuma, Ono, para desenvolver tu rol de entrenador tienes que hacer esa transición y tienes que prepararte, no basta solamente con un atleta destacado, legendario, por eso ellos son buenos entrenadores. Japón ya no deja de ser ese espacio, antiguamente si hiciera por ahí, pero no, ya se preparan con antelación, el reemplazo se está preparando y adquiriendo este tipo de experiencia y conociendo a los atletas, a sus atletas y a los atletas de todo el mundo, ellos ya han hecho un trabajo magnífico en estos dos últimos ciclos hacia acá. Y pues bueno, le deseamos lo mejor a Ono en su retiro y lo recordamos con mucho cariño y admiración, leyenda absoluta. Y bueno, una de las noticias más impactantes, también tristes, del año es el sorpresivo fallecimiento de la leyenda cubana, el sensei Renaldo Beitia. Sí, el profe Beitia, así como lo llamábamos en la mayoría de sus atletas, compañeros, amigos, el Beiti fallece el 5 de diciembre, triste, triste fallecimiento del profe. Tanto una figura muy grande, tanto que dio al judo cubano, una leyenda de nuestro deporte y bueno, marcó una época en el judo. Miembro del Salón de la Fama, de la IGF, 22 medallas olímpicas, más de 30 medallas mundiales. Para muchos, el mejor entrenador en la historia del judo. Mi papá, tuviste el privilegio, el honor de ser formado y entrenado por el sensei. ¿Qué nos puedes platicar de esas experiencias, de esas anécdotas? Sí, bueno, entre muchos entrenadores que pasaron en mi carrera deportiva, Ronaldo Beitia, Valdivies, el Beiti, fue uno de mis entrenadores que estuve, fue mi adolescencia y bueno, parte de mi juventud trabajando con él. Muchas enseñanzas, muchos aprendizajes de judo y sobre todo de vida. Un gran entrenador, excelente maestro, que bueno, nos llevó por el camino de la competencia, de la competencia, del combate, de la disciplina, del esfuerzo. Él quedó un poco realmente, fue increíble eso, ¿no? Cuando tú tuviste los primeros acercamientos con él, fue antes de que él tomara el equipo femenil, el cual después fue pionero y hizo famoso a nivel mundial por ser tan exitoso. Vaya, el sensei Beitia era de alguna manera muy detallista en todo, calidad extrema en la técnica, era exigente, pero te dejó, ¿crees que él hizo un antes y un después en tu carrera deportiva? ¿O en tu manera de ver el judo? Por supuesto que no quiero dejar a los demás profesores, porque tengo muchos profesores, ¿no? Que pasaron mi carrera, pero él estuvo mucho tiempo en mi carrera y bueno, le debo mucho, le debo mucho en todo, ¿no? En el judoka que me convertí, en la persona que me convertí, sí, le agradezco mucho. Un entrenador que bueno, batallamos muchas cosas con él, aprendimos muchísimo, hay muchas anécdotas y cosas. Fuimos el experimento, ¿no? De ese equipo femenil que surgió en el año 87. Él vino una ayuda técnica a México, era entrenador de nuestro equipo, estábamos en la IDE, en esa etapa inicial. Y bueno, de regreso ya lo encomiendan a ser parte de esta selección nacional femenil. Y por primera vez, porque nunca había trabajado él con equipos femeniles. Sí tenía dos atletas por ahí femeniles, pero bueno, él se especializaba en atletas de categoría masculina. Bueno, prácticamente fuimos ese experimento. Y hay muchísimas anécdotas con nuestro querido profesor. Y un abrazo a Giovanni Beittia, que es un amigo que compartimos también muchas experiencias. Con él, con su papá, su hermano Dieter, René, sí, muchas experiencias y anécdotas con ellos. Siempre va a ser increíble el legado que dejé el sensei, que en cualquier parte del mundo es recordado, es conocido y es respetado. Y lo vamos a recordar siempre con cariño y con el respeto que se merece a la altura de la leyenda. Sí, sí, que descanse en paz nuestro gran y querido entrenador. Y comentaba que donde quiera que esté va a seguir haciendo yudo, va a buscar y se va a acercar a un tatami. Sí, es un yudoca de por vida. Siempre lo veíamos, hay conocimiento que ahora después de su retiro, hace unos años, dos años creo que se hizo su oficial, su retiro. Él siguió haciendo y promoviendo el judo en su querida Santa María de Rosario, allá pegada por el cotorro, lugar donde vivía. Y él seguía ahí promoviendo el judo y disfrutando de este magnífico deporte. Movió todo el judo femenil, cambió, lo revolucionó, lo revolucionó, el equipo cubano femenil fue de los equipos más importantes hasta la fecha. Creo que es muy difícil igualarlo en el dominio que tuvo en una época. Y bueno, pues son las anécdotas, recuerdo siempre muy fuertes en la disciplina. En la disciplina nos estábamos preparando para el primer campeonato de pioneril que se hizo en Cuba. Este era un campeonato en la categoría 12, 13 años. Y bueno, pues había, de nuestro equipo habían cuatro seleccionados. Uno de ellos era Serguera, que era de la edición 37 kilogramos. Estaba Giovanni Vittier, que se me recuerdo, a 42 kilogramos. Joaquín Salazar, otro compañero y amigo de la edición 48 kilogramos. Por ahí estaba en la edición pesada Reinaldo Correa, que también radica acá en compañero también, amigo, en la edición de los pesados. Estaba en la ciudad de Baja California. Otro compañero a la que se me fue el nombre, que era 66 kilogramos. Y bueno, y yo que era la categoría 55 kilogramos. Y bueno, nos estábamos preparando para este campeonato. Faltaban aproximadamente menos de 15 días. Y bueno, era el cierre de la preparación. Y bueno, nos cita el profe el fin de semana. Estábamos en la edición, nos cita el fin de semana al cotorro. Que era prácticamente el último entrenamiento competitivo. Y no, ya como ocho días, más o menos. Ocho días, ocho días, ocho días, una semana y fracción. Y cuando llegamos, ese tatame estaba. Pero una cantidad de gente, hay una competencia de qué. Y dice, no, toda esa gente que está ahí, son para ustedes. Y bueno, ese día acumulamos, mucha gente ni se imagina la cantidad de combates que se llama ese día. Pero ese día cada uno realizó 24 combates de preparación. O sea, él literal convocó, hizo el llamado para afogarlos. Para afogarlos. Hicimos el cierre de preparación, 24 combates cada uno. ¿De chi hay, de tope? Sí, fue tope, competencia, competencia. ¿Y era gente de su edad o...? Había gente, por supuesto, de más edad. Estábamos acostumbrados siempre en la preparación de competir con una categoría más. O competir con ya adultos. Ya desde los 13, 14 años, nosotros competíamos ya con adultos. A veces no de primeros niveles, pero sí. Y ya a los 14 años ya competíamos con alertas de equipo nacional. Ya hacíamos estos eventos. 24 combates hicimos. Hacíamos dos o tres combates seguidos. Había dividido el tatami en dos espacios. Entraba uno, tres combates. Salía, entraba el otro, tres combates. Y así sucesivamente, hasta que acabamos con los 24 combates. ¡Guau! Muy fuerte el trabajo. Terminamos, recuerdo que había unos masajistas ahí que nos estuvieron atendiendo. Ese día casi ni podía dormir del agotamiento y del cansancio. Pero bueno, sí fue muy beneficioso porque ganamos la medalla de oro. Ahí con algunos compañeros, siquiera también fue una medalla de oro. Joaquín Salazar. Yohani, que fue una medalla de plata. Una esclare. Reinaldo, no sé si fue campeón o plata también. Pero bueno, ganamos el evento. Fue muy fructífero. Ese cierre de preparación, pero muy sorpresivo. Muy sorpresivo, muy sorpresivo. Al estilo de Itianel, eran cosas que siempre te sorprendían. Y siempre innovando y modificando, cambiando. También hacíamos preparación física. Un viaje de salmón. Un Hércules viejo ahí que estaba en el cotorro, lo desarmó, trajo todas las piezas. Dice, bueno, ven ese Hércules. Por ejemplo, cada uno escoja la pieza que le guste. La pieza que quieran. Y algunos agarrando, no, pues esta está más pesada, está bien chida, está bien bonita. Ok. Ahora le pasan la cinta y se la van a colgar con una mochila. Y bueno, la mayoría de las piezas eran, la que menos pesada era como unos 5 kilogramos. La llegando era un poquito más pesada, pero por ahí usaban entre 5 y 10 kilogramos. Y bueno, desde ese día, toda la preparación física nosotros la hacíamos con esa pieza pegada en la espalda. Era correr, era hacer abdominales, era hacer las tijas, era hacer cuerda, era hacer salto. Todo sin quitarse eso. Decía, ustedes tienen que dormir con la pieza. Entonces, acomódensela bien, porque son responsables y la van a cuidar. Y cuidado que se le pierda. ¡Wow! Sí. Muy revolucionario. Sí, en esta historia fue muy bonita. Muy bonita. Y qué increíble que estuviera tan comprometido con ustedes, no por nada después. Pues que has hecho tantos éxitos, de verdad. Qué inspirador y qué privilegio el que puedas haber estado ahí con quizás el mejor entrenador de la historia. Sí, es un privilegio. Realmente sí es un privilegio, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño y le agradezco todo el aprendizaje de vida que me dio. Y la fuerza para hacer lo que uno quiera. Y bueno, 2022 queda atrás. Este 2023 se viene recargado de acción de eventos. ¿Va a estar bueno? Sí, un año bastante cargado. Tenemos jugos centroamericanos, jugos paramericanos y bueno, todavía quedan algunos selectivos y clasificatorios para este evento. Y por supuesto que continúan los eventos clasificatorios para Juegos Olímpicos. Entonces está súper lleno el calendario. También, bueno, pues hay eventos para americanos, para cadetes, para juniors, para infantiles, todas las categorías. Hay eventos también para, incluso para veteranos. Y bueno, hay un montón también de abiertos. En muchos lugares, bueno, abiertos que a veces no son tan abiertos porque los cierran. Una de las cosas buenas que hace rato que hablábamos de la Federación Internacional, muy atinadamente, que hizo cuando cerró este, así en la clasificación al campeonato del mundo, los primeros cines en el ranking. Que bueno, todos los tipos de eventos que se han hecho continentales y abiertos, este tipo de eventos, son puntuables y bueno, para que tú quieras un ranking. Y algún día tengas alguna aspiración a ser representante de tu país o estar rankingado. Entonces, es importante poder participar en este tipo de eventos. Aparte, es desarrollo, desarrollo en el país, en tu continente y en el mundo. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad a los atletas que no son los primeros en su país o están rankeados, a que tengan ese tipo de experiencia. Se vayan preparando, se vayan enfobiando para que el día de mañana, cuando estén rankeados, puedan representar dignamente a su país. Se vayan un buen papel, pero ya tengan esa experiencia, ese conocimiento, ese roce que tiene cualquier deportista del mundo en estos momentos. Claro, y que también, como tú dices, realmente no en todos los países se trabaja como tal el modelo tradicional, selección nacional, equipo, viajan juntos, compiten juntos. Este país lo hace, pero creo que también hay otros países de aquí de América que les ha ido muy bien, inclusive algunos europeos que trabajan de manera individual. Es gente que apuesta a su club, su instituto, o hasta se puede decir que ellos mismos, su familia, se financian un viaje, se foguean por su cuenta. Y la verdad que se han visto muy buenos progresos. Ejemplo, Maridy Vargas de Chile, o sea, la evolución que tuvo esa muchacha, no la hubiera conseguido entrenando en el centro, con todo respeto, en el Centro Olímpico de Chile, ni mucho menos. Sin embargo, pues, como tú dices, qué bueno que hay estos eventos, porque no creo que nadie esté en contra de esta libertad y estas oportunidades que tienes. ¿No? Al tú ser un atleta e ir y poder competir, por ejemplo, en el Abierto de Bogotá, de La Habana, de los muchos que va a haber? Sí, recuerdo que anteriormente, ¿no? Hace muchos años no existía este tipo de eventos. Eran eventos totalmente cerrados donde iba un deportista, representaba a su país un solo deportista. Entonces, el día que ese deportista se retiraba o se lastimaba o cualquier situación que no... Tenían que empezar otra vez a preparar el que estaba atrás, que no había participado en eventos grandes, ¿no? Entonces, eh... Es un cambio, una evolución. Hay que participar en los abiertos. Ya no lo trabajan así, inclusive Cuba ya tiene a los juveniles preparándoles para tomar la batuta de... Muchos dieron ese salto y creo que ahora los centros olímpicos, los centros de alto rendimiento, como por ejemplo el de Valencia, gente lleva de todo el mundo, se prepara y creo que es un modelo de competencias muy bueno. Va a haber muchas competencias. También aquí a nivel nacional está el campeonato nacional. Ahora se va a hacer más grande debido a que se juntan categorías infantiles, juveniles, de adultos. Va a estar repleto de gente, me imagino. Sí, regresamos a los eventos anteriores. Volvimos en el tiempo. Sí, regresamos a los eventos anteriores. Estar a la categoría infantil ahí un día es para... Y sobre todo la categoría cadete y junior, ¿no? Realizar en un día es complicado. Y por ejemplo, y si junto el cadete con el... Con primera fuerza ya hay muchos cadetes que están... Ya compiten en estas categorías de adultos. Entonces es complicado. Es pesado, ¿no? La logística del evento. Es muy pesado. Igual para deportistas también. Estar ahí muchas horas en un lugar es muy pesado, ¿no? Es muy pesado. Hay que esperar la convocatoria y ver cómo va a ser el cronograma de competencias. Si va a ser un día cadetes, junior, los van a juntar. Lo que sí es que va a haber mucha acción. Y lo mejor del judo mexicano se va a concentrar ahí. Por nuestra parte, obviamente, la selección michoacana de judo va a estar presente. Nos vamos a estar preparando muy duro para ese evento. Espero, de mi parte, también tener un poco de participación, de fogueo ahí con un evento internacional. Posiblemente el del Abierto de Cuba, que por cierto es un festival. Hay copa infantil. Ah, es bueno. Es muy bueno. Homenaje a Ronaldo Vittia, se llama la copa. Sí. Abierto junior y cadete. Abierto panamericano de adultos. Y también Supercopa de Veteranos para que... Por ahí coticen porque vale la pena, yo creo. Y además es que es en Varadero. Va a haber de todo. Va a haber playita, así. Y bueno, pues es un... 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 Una sede bastante cerca, accesible. Ya bajaron los precios de los vuelos a Cuba. Entonces con tiempo hagan su... Su... Su compra de boleto, ¿no? Es un evento abierto. No creo que tengan... Que exista problema de ningún tipo. Categoría infantil para que empiecen a desarrollarse en un evento internacional. Los que quieran. Cabete, Junior, Primera Fuerza y hasta Veteranos. Ahí los compañeros que quieran ir a tirar una canita por allá. Que hay mucho... Y mejor objetivo, ¿no? Sí, sí. Y bueno... Ojalá que se animen, ¿no? Que tomen esta competencia que es cerca, ¿no? Y pueden desarrollar y... Y cumplir alguno de sus objetivos. Ya que hablaste de... Ya que mencionas estos objetivos que, por cierto, son muy buenos. Creo que... Ahora... Empezar a calentar ya. ¿Qué pasó? Para el viento de Cuba. Ojalá. Este... Por lo menos para la playa, ¿eh? Si no, compito para la playa. Yo creo que para la playa todos están listos. Y para ver, la verdad, que no ha ido. Es una experiencia... Surreal. Esa playa. Hablando de objetivos como lo mencionaste. Creo que a veces la gente necesita ese plus de que haya competencias. Ya sea según los objetivos que tenga nacionales, internacionales. Algo más serio, algo más recreativo. Porque pasa mucho, ¿no? 2023, año nuevo. Y la gente empieza como de... Pues voy a... Ahora sí voy a ir a entrenar. Ahora sí voy a ser constante. Ahora me voy a poner a dieta. ¿Qué pasa a veces con esas personas que... Que vaya... Se motivan... Buscan... Van y... Y quieren cambiar. Pero... Al final de cuentas, pasan dos, tres semanas, un mes. Y... O deportistas, ¿no? Pasa con atletas que quieren regresar, que quieren comprometerse. Pero bueno, principalmente en personas que se ponen un propósito y realmente no han tenido o han educado esa disciplina que la tiene un deportista o un atleta de alto rendimiento. Es importante mantenerse firme, motivarse, buscar realmente las cosas que los motiven para lograr un objetivo o culminar un proyecto. Pero por supuesto que tienen que ir muy a la mano de la disciplina, de esa firmeza y no debilitarse. No saboteas, empezas a sabotear uno mismo que decís... Ah, ayer hice no sé cuántas regatillas, no sé cuántas... Ah, hoy... No pasa nada por el día, ¿no? Hoy mejor me quedo durmiendo, me levanto más tarde. Realmente no tengo ganas de levantarme. Claro que sí. Entonces, hay que no, pues hay que... Eso es clave lo que dices, porque normalmente uno busca la motivación y videos de motivación con millones de reproducciones. Y yo también fui muy fan de la motivación en su momento, pero creo que es importante eso que tú dices. Realmente no es tanto que a veces no estés motivado. Es que no eres disciplinado. La motivación te sirve hasta un punto. Es un arranque de energía, es un shot que baja muy rápido. Tú puedes estar motivado un día y luego no. Pero lo que hace la diferencia para que tú puedas... En este caso, yo me refiero a los atletas. Por ejemplo, gente que me ha dicho, ya quiero entrenar, ahora sí voy a regresar a entrenar. ¿La disciplina? Es la disciplina. Y la disciplina no se adquiere de un día para otro. Realmente son hábitos. Hábitos. Hay que educar, hay que formar la disciplina. Son conductas adquiridas. Y si tú quieres realmente como atleta o fuiste atleta o eres atleta, pero quieres corregir o ser más enfocado, disciplinado, creo que el número uno es eso, el comprometerte, el hacer una rutina que ya sea innegociable. El ir a entrenar, levantarme a tal hora, el no comer tal cosa. O sea, poco a poco se van haciendo costumbre y no te cuesta ya tanto trabajo. Creo que eso es lo que yo te puedo recomendar. Porque realmente hay días en los que no te vas a querer parar, pero tienes que hacerlo. Y esa es la diferencia, al final de cuentas, creo, en cumplir o no esas metas que te propongas este año nuevo. Y esa es una mentalidad que puedes adquirir este año nuevo. Sí, mucha disciplina. Escriba ahí sus deberes, lo que va a hacer y lo que tiene que cumplir. Es una manera, una estrategia de escribir y empezar a palomear. Sí, dejarte de excusas realmente es a veces difícil, es complicado, pero si quieres notar un cambio, comprometete contigo mismo. Y como mencionas, no te sabotees, evita las tentaciones y simplemente ve y hazlo. No se requiere la gran cosa o la clave de la fórmula mágica, es realmente como meterte. Lo más difícil es empezar, ¿eh? Lo más difícil es empezar, comenzar. Y es poco a poco, es gradual, ¿no? Siempre me busco justificación y mañana, esto no ha pasado y hoy no. No, hoy tengo, siempre hay la manera, el tiempo y el horario, pues hay que buscarlo, ¿no? Vemos a menos, como a menos, eso hay que hacer. Y va a ser una gran diferencia a la hora de adquirir todo. Sí, este año trabajé con la situación de la salud, sí, desgraciadamente varios compañeros, amigos, no terminaron el año, unos comenzaron, duraron el primer día del año, desgraciadamente fallecieron. Y gente joven, amigos conocidos, compañeros, con problemas cardíacos, problemas de corazón, varios amigos con infarto. Entonces, es importante que se atienda, que haga ejercicio, que dejemos los excesos, ¿sí? Es importante que este año no nos pasemos, que hagamos ejercicio, que nos atendamos. En el caso de las personas que no son deportistas, no tienen un régimen o esa disciplina de pararse, trotar, caminar, que lo haga. Que lo haga y qué mejor motivación que elevar tu calidad de vida. Y no compita con nadie, compitan con ustedes mismos, pónganse sus... su plan, sus metas y compitan con ustedes mismos. Véanse cómo va mejorando, eso es la mejor motivación. De vez en el espejo, cómo va mejorando, si alcanzó la meta, si está ya más cerca. Hagan eso. Y les va... Ya no se siguen estando desde al lado, ni de enfrente, ni critiquen a nadie. Preocúpense por ustedes. Y ya más... Y vamos a estar mejor. Trabajen por una mejor versión de sí mismos y como tú dices... No coman tanto. El verte al espejo y estar orgulloso, el decir, no fallé, fui a entrenar, no fallé, no tomé, no fallé, no me atiborré de comida. Entonces, creo que eso es una muy bonita motivación y... Haganlo, pero menos. Y creo que es la llave del cambio. No hay fórmula mágica. La dice los videos o la gente... Inicia tu 2023, haz estos cambios y verás... O sea, sí, hay algunas cosas que te pueden ayudar, pero no hay fórmula mágica. Es simplemente tú mismo y como dices tú, o sea, el trabajar en uno mismo, el enfocarse en uno mismo y el disfrutar. Y disfrutar del proceso de ese cambio, que en este caso puede ser una meta como ser competir, como puede ser bajar de peso, como puede ser... Cualquier meta que tú tengas, es importante que la tengas clara. Estudiar, no sustituir el idioma. Cualquier meta, que tú, sea cual sea el ámbito, ponla clara y que sea fija lo que tú quieras y de esa manera vas a sentirte comprometido contigo mismo. Bueno, ya casi despidiendo. Vamos a regresar con las sesiones de ayuda en acción, de técnicas. Entonces, échanos un gritito, pónganos algún mensaje ahí de cosas que dé interés. Entonces, si quieran que... ¿Algún concepto, alguna técnica específica? Que podamos revisar, algún contrataque, algunas técnicas en tendencia, estrategia, cualquier cosa que se le ocurra. Lo investigaremos. Lo investigamos y pensamos de... Obviamente no vamos a pagar 20 euros para revivir. No, no, no. No vamos a pagar. Pero por ahí lo checamos y saben que con cariño hacemos esta sección de ayuda en acción. Y bueno, nada, muchas gracias por estar aquí. Sí. Tenga un feliz año. Próspero, lleno de energía, de salud y de mucho amor. Estén pendientes también a todas nuestras redes sociales por Instagram, por Facebook. Y disfruten también del capítulo completo de H&M aquí en YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.